Fue víctima de su propia imprudencia. El conductor de este auto intentó ganarle el paso al tren, pero terminó arrollado. Es que esta no es la primera vez que se reporta este tipo de accidentes. En esta ocasión se trata de Omar Zurita, conductor de este auto blanco, que en una maniobra arriesgada quiso ganarle al tren, teniendo en riesgo su vida, y la de Yamilet Carguante, quien viajaba de copiloto. Ella se llevó la peor parte y fue conducida al hospital Carrión por los paramédicos. El accidente ocurrió en el cruce de la avenida Santa Rosa con Enrique Meis en El Callao, cuando el tren se dirigía con sentido de Lima hacia el terminal ferroviario en el primer puerto. El conductor de la locomotora empezó a frenar cuando se percató de la presencia del vehículo, pero fue de milagro que el auto terminó debajo del tren. Los choferes son imprudentes y siempre quieren ganarle al tren. Ya no aprenden la lección, ¿no? No entienden, ya le han hablado, ya saben que tienen que dar preferencia al tren, pero ellos por apurado no se saldrán tarde de su casa, así irán a chambear. A diario, desde conductores hasta peatones por arriesgados, ponen en peligro su integridad a innumerables muertes y mutilaciones de personas imprudentes. En este mes dos veces ya, y las dos veces son dos señoritas. El operario del tren de la empresa Ferrocarril Central Andino y el chofer del auto fueron llevados a la comisaría de Dulanto para rendir su manifestación sobre el accidente. El operario del tren de la empresa Ferrocarril Central Andino y el chofer del tren de la empresa Ferrocarril Central Andino y el chofer del tren de la empresa Ferrocarril Central Andino y el chofer del tren de la empresa Ferrocarril Central Andino y el chofer del tren de la empresa Ferrocarril Central Andino y el chofer del tren de la empresa Ferrocarril Central Andino y el chofer del tren de la empresa Ferrocarril Central Andino y el chofer del tren de la empresa Ferrocarril Central Andino y el chofer del tren de la empresa Ferrocarril Central Andino y el chofer del tren de la empresa Ferrocarril Central Andino y el chofer del tren de la empresa Ferrocarril Central Andino y el chofer del tren de la empresa Ferrocarril Central Andino y el chofer del tren de la empresa Ferrocarril Central Andino y el chofer del tren de la empresa Ferrocarril Central